Está cumpliendo 50 años. Su labor altruista inició en 1965 con un grupo de mujeres entregadas a la comunidad. ORT México ha ayudado con educación para el trabajo a comunidades de bajos recursos en distintos puntos del país. A inicios de la década de los 90, ORT logra un nuevo impulso con alianzas nacionales y apoyo de organismos internacionales. El apoyo de ORT representa un antes y un después en la vida de sus beneficiarios, bajo el lema libre de la caridad por la habilidad de tus manos, que hoy en día se ha convertido en la filosofía de ORT, de educar para la vida. Continuando a través de varias décadas con su labor, ORT ha tenido un gran impacto social en diferentes momentos de la historia de nuestro país. Porque hemos decidido no esquivar la mirada de los otros. Expandiendo su visión, ORT México entró al siglo XXI como un catalizador para el cambio social. Convertida en una institución sólida, con reconocimiento nacional e internacional, ORT México ha tendido su mano franca a los más necesitados, como los grandes seres que hicieron de este mundo algo distinto. ORT ha decidido trascender. Dejando huella. Porque no todos debemos hacer acciones heroicas, sino contribuir con un grano de arena. La vida no tiene sentido sin dar, sin darnos a los demás, sin mirar a los ojos. ORT México. 50 años. Educando para la vida.